El área de cardiología del Hospital Fernando Escalante Pradilla en Pérez Celedón organizó este viernes 29 de septiembre una serie de actividades que sirvieron para conmemorar el Día Mundial del Corazón. Esta Feria del Corazón se realizó en el Parque de San Isidro del General. Las personas que acudieron también se pudieron realizar exámenes. Muy importante para la salud, el ejercicio y todo, entonces somos compañeras de Zumba. Estamos hoy aquí apoyándonos ustedes en esta actividad. El chequeo es fundamental. Exactamente, así es. Ahorita acabo de tomarme la presión y estoy bien. Buenísima para la gente que no podemos pagar un electro, es buenísimo. ¿Cada cuánto se chequea usted, doña Silvia? Es la primera vez que me voy a hacer uno. Pero es muy importante el chequeo constante. Sí, claro. Yo soy hipertensa, entonces aproveché la oportunidad para venir a hacérmelo hoy acá. Ah, no, bien. Estaría bien. ¿Importante el chequeo? Sí, gracias. ¿Qué le ha parecido la actividad de hoy? Ya es muy bueno. Doña Lidia, ¿cómo le fue en el examen? Estaba un poquito alta la presión. ¿Cada cuánto se chequea usted? ¿Qué le digo? Es que yo perdí el control, pero ya ahora en noviembre vuelvo otra vez al control de todo, digamos. Ajá, sí. ¿Y la actividad en sí qué le ha parecido? Muy buena, muy bonita, demasiado bonita. La celebración del Día Mundial del Corazón sirvió para recordar la importancia de chequeos constantes, ejercicio y buena alimentación, entre las principales recomendaciones para proteger ese órgano vital. El día de hoy estamos aquí haciendo prevención primaria, que es llegar al pueblo, insistirle al paciente de que lleve un adecuado control de sus factores de riesgo, que se chequee la presión, que haga ejercicio, que se acerque a las instalaciones médicas para estarse chequeando, a ver, hacerse un tamizaje, controlarse el azúcar, la presión. Y comer bien, todo eso le ayuda a los pacientes. La alimentación es muy importante, reducir lo que es el consumo de grasas, el consumo de sal, tener adecuado, las porciones de la alimentación son muy importantes. Una asistencia importante tuvo esta conmemoración del Día Mundial del Corazón en San Isidro del General.